Sí, todo lo que sea salario a nivel nacional es un indicador de salario para todo el país. Entonces, genera un derecho del trabajador, genera un derecho del trabajador, y por consiguiente, genera, por consecuencia, un derecho en el jubilado, ya sea nacional o provincial. Entonces, ese piso mínimo del salario en la nación seguramente va a coincidir con el piso mínimo salarial en la provincia, pues nuestra constitución de la provincia de Catamarca también establece un salario mínimo vital y móvil, es decir, que no puede haber otro salario por debajo del fijado. Eso va a impactar porque si es un salario mínimo vital y móvil, tenemos dos consecuencias previsionales. Primero, en aquellos que cobran el 82% móvil, el 75% móvil o el 73,8% móvil de los retiros voluntarios provinciales, de tal manera que su jubilación no podría ser menor que la suma establecida como salario mínimo vital o móvil nacional o provincial. En segundo, en segundo término, tenemos una situación muy particular en Catamarca, que es la jubilación ordinaria o jubilación en forma general mínima, el retiro voluntario mínimo de la provincia, la pensión mínima de la provincia y las amas de casa de la provincia, jubiladas provinciales, que por el hecho de ser mínimo no tendrían un salario menor al mínimo vital y móvil, porque es mínimo, el concepto es mínimo, que no hay otro menor. Bueno, de hecho, que también se produce una situación atípica, porque Catamarca tiene una jubilación, un retiro, pensión y amas de casa mínima equivalente al 100% de la categoría 15 de la administración pública provincial. Y ya nos separamos, de alguna manera, de lo mínimo de la nación. Entonces, tenemos establecidos mínimos previsionales en la provincia, equivalente al 100% de la categoría 15 de cada una de las reparticiones donde haya trabajado el jubilar. Así que, un nuevo planteo, un nuevo pedido de corrección, porque hay conceptos que vienen desde la administración anterior que todavía privan, ¿no es cierto?, para la hora de la liquidación. En ese tema estamos y hemos solicitado nuevamente una reunión con la contadora pública nacional, doña Mirta Isa, directora general del AGAP, que con mucho esfuerzo y mucha buena voluntad está conversando con nosotros y estamos tocando estos temas a fin de que haya un consenso. Una vez que se logre un consenso de acuerdo de cómo definir exactamente los derechos constitucionales y legales de los jubilados de Catamarca y llegamos a ese consenso, se acabaría la disputa y podríamos volver a nuestras actividades personales con un solo criterio. Entonces ya pensamos que se limarían todas las dificultades de gestión. Gracias. 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 Gracias.